Bien, bueno, seguimos aquí. ¿Lo prometido? Sí, bueno, despacito, despacito, con un venir acompasado, pero con mucha sabiduría llega desde Tras la Sierra. Hoy, a bella tarde argentinos, esta abuela, la más querida por todos, Doña Jovita, y es un placer recibirla. ¿Cómo le va, Doña Jovita? Recibirla. ¿Cómo estás? Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí. Muy bien. Qué placer, qué suerte que llegó, porque con esta humedad, con este tiempo, desde Tras la Sierra. Sí, y digamos que si pude llegar a la orilla, a la ruta, ya quiero decir que hasta el imperio llego. Ya que estamos, digamos, lento, lento, pero... Con pasos seguros, ¿eh? Sí. Muy bien, pero con este humor que es necesario, porque dicen que el humor desata nudos. Sí, destraba. Ajá. Claro, son muchas las cuestiones que hoy en día nos acorralan, y las peores ocurren en la cabeza. O sea, que cuando la cabeza le empieza a trabajar en contra, hay que irse a los pies, a las manos, Dios. Hacer cosas, yo no sé, yo... Yo pongo la mano en la tierra, hurgando, no sé, suponer. El otro día vienen unos turismos, que qué sé yo, y me dicen, señora, ¿a dónde podemos ir a pescar? ¿Sabes qué? Y no, no, donde vamos a conseguir un poco de carnada. Y se me pega, de tanto escucharlo... Claro, claro, quiere imitarme, Javita. Sí, sí, conveniente, digamos, ¿aquí tienen surubí? No, digo, ¿aquí hay monjarita? Bueno, puede ser para los pibes, pero los purretes, por lo menos podían jugar con la monjarita. Sí, yo les voy a juntar los hombres, y empecé a escarbar, ¿no? Y no, no había, entonces con la pala, más profundo. Y ahí estaba yo. Apenas meto la pala, me vino un cimbrón de tierra, así de siete y pico, en la escala del finau Mercalli. Ah, no. Levanto la pala con tierra, y se paró el terremoto. Pero se me movía la pala con tierra. Sí, un montón, don Javita. Sí, pero se me movía la pala con tierra, y se ve que había levantado el epicentro. ¡Claro! ¡Qué momento! Si usted en un día común, en la sierra, entró a la sierra, arranca tempranito. Sí, arranca, por eso tengo la mañanita. La mañanita, me encanta esa mañanita. Esta es la mañanita que usaban las abuelas para tejer, para no enfriarse, ¿no es cierto? Está bien abriadita. En la camita, para tejer el crochet. La aguja, pero ahora la usamos para chatear. ¡Ah, muy bien! Tengo un celular, un celularito. ¿Lo maneja bien o no? Más o menos, pero me ha cambiado la vida. ¿Ah, sí? ¿Está siempre conectada? Sí, los nietos me han matriculado en TikTok. En un TikTok me voy a encontrar como Hobbitik, Hobbitok. ¡Ajá! Y que hasta le hice unos versos. No me digas. ¿Quién? Dígame, ¿quién es capaz de hacerle un malambo, una sambu, un chamambo? Yo le hice una sambita. ¿Samba al celular? A mi celularito. A ver, a ver, queremos escucharla. No digo ni la marca, ni la compañía. No, no, por las dudas. Ni la compañía que me ha asistido. Claro. Me regalaron un celularito, me cuidando maña para hacerlo andar. Los dedos se me trenzaban porque eran las letras chiquititas. Al paso del tiempo me puse vaqueana, allá donde vivo se cae la señal. Se pone porfiado en la punta del horno y en el localito funciona normal. Celular, celularito, llegaste a mi vida en el tramo al final. Con la cuarentena te tuve al galope. Con vos voy al mundo, mi amante virtual. La radio, la selfie, el whatsapp, el video. Fierrito sagrado, tan satelital. Es más largo, es más largo. Qué lindo, me encantó. Hay que acostumbrarse a estos tiempos. No es fácil, no tanto internet, tanta señal. En su época tenía que escribir en cartas. Y sí, y palabras nuevas. Recién en escuché que hablaban de influencers. Y me acordé de la espera. Yo tengo los chocos. ¿Y cómo se llama? Uno es un firpo y el otro chicle. Adivinen cuál es el más pegote. Y sabe qué, si le dan, pues lloran cuando tocan los flautas. Ah, mirá. Y empiezan a llorar los perros de las otras viejas. Vienen para ir hacia acá, el halcón, los pedernés, el armín de cuello. Todos los perros. O sea que los perros míos son influencers. Claro. Sí, porque... ¿Qué tal? Le meten puda a la angustia canina. Y con este nuevo celular que tiene, ¿llevó el amor también para Doña Jovita o no? No, yo hace 40 años que no me inquieto. ¿Cómo es eso? No, soy inquieta. Sí, porque se la ve siempre muy bien. Bueno, digamos, ya se me han secado las partes y ya están en este día. Sí, sí, sí. Las partes húmedas no son húmedas. Ajá, ajá. Y pues, ¿sabes qué? Hay gente allá por los yuyos. Ajá. Lo primero que buscan es porque piden yuyos para el amor. Ah. ¿Para el mate, será? No, para... ¿Para el amor? Claro, para el amor. Sí, sí. ¿Cómo si el amor? Mira, ¿sabes qué vale con yuyos? ¿Pero qué alimenta el amor, entonces? Usted debe saber. Nada. ¿Tantos años? Mira si con un yuyito de 200 vale ahora porque va subiendo con el peaje. Con el peaje. Sí, el paquete de 200. Con el peaje de Carlos Pa. Sí, claro. Con eso. ¿Cómo con un yuyo? Que vale lo mismo que un peaje. Usted va a conseguir algo que es tan ansiado, tan fundamental que se consigue en los años, en el camino, en la huella. El amor tiene raíces profundas, insondables misterios que se tienen que descubrir mientras va la vida. Claro. Ese yuyo, ¿qué le va a hacer? Porque los más bonderos son muñe, muñe y cole, que se le fue a otro que... Pero ¿cómo con un yuyo va a conseguir el amor? El yuyo, el yuyo le podrá mover un poco el aflecho, pero no... Ahora, doña Escobita, tenemos el mate acá. El mate, con unos yuyitos, ¿viene bien? Sí, según, si usted le pone dos hojitas de bambú, viene bien para el baño, se le alboracan las achuras. Bueno, puede pasar. Sí, y a mí me ayuda cuando tengo que estar despierto por ahí. ¿Toma mucho mate usted? No, no. No, no toma nada. Sí, 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 sí. Sí, sí, un poquito. Ah, ¿odó? No mucho, pero sí. Pero me ayuda para estar despierto. Una vuelta me paso de eso, como que me trastornó. Y ya no sabía cómo dormir. Y si no, me decía por la china del súper, yo fue a doctor. Ajá. La china del súper, Gua Jiménez, yo le digo Juan Giménez. Claro. Claro. ... الذي je inflam, ya sabe que ese es Gua Jiménez. Pero remedios caseros Debe tener un montón No, pero le cuento Cómo pude dormir Ella me facilitó Le dije al doctor No me diga nada Porque ya la china Me facilitó Los supositorios Retornables Dormillet Y el doctor me pregunta Y le ha dado Resultado 12 horas le digo ¿Quién ¿Quién le duerme Dos horas de punta? Pero los chinos Ya lo tienen resuelto Y el doctor me pregunta Y es de acción Inmediata Y se ve que sí Le digo porque cuando me despierto El otro día digo ¿Ves qué estoy haciendo Con el dedo de una lupeta? ¡No! Una locura Bueno, viste lo que genera Adicción Claro Ah, claro Y con la guitarra Donia Jovita ¿En qué momento del día Ensayas temas? Toca? Yo no Me olvido Me olvido Tengo que dejarla Afuera de la caja Y a la vista Si no me olvido Porque en el traje Una va Dejándose atropellar Y se olvida Que la vida puede ser linda O la tarde Argentina puede ser bella Ay, claro Es bella tarde Argentina Me encantó Me encantó Es que a veces Como que vivimos muy rápido ¿O no, abuela? Sí Yo soy mate perro Pero voy despacito Despacito por la vida A ver Sé que partir Es morir Ver que le rentona Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Sé que partir Es morir Un poco Pero también Es vivir De nuevo Rodar la tierra Vale la pena Y lo mejor Va pasando Dentro El que no sabe Lo que está haciendo Quizá no entienda Cuál es el juego Se viaja siempre Mientras se vive En el milagro De los encuentros Bata, bata, bate perro Soy bate perro Que andar andando No tiene precio Tui, carita No va a sentar Y tanto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy bien ¿En qué se mueve? ¿En qué se mueve? ¿Cómo se traslada? Bueno, me trajo un pariente Que es enfermero aquí Sí Y bueno, estaban todos apestados Estaban en la casa Así que conseguí Como dijo Voy a pasar En un hotel De frente a la plaza Precioso Muy bien Sí la vi La vi que andaba por allí Sí, era un monopatí ¿Qué tal, eh? No, no es mío No es mío Me lo preguntaron Para jugar un rato Porque estaba en el En ese En el gran hotel Claro Muy bien En el gran hotel Muy bien Bueno, y se va a quedar Le pago con yuyo Ahí Claro Pago con peperina Tomillo ¿Qué? Con lo que salen Imagínese Pueden volver Las veces que quieran Toronjil Barbe la piedra Estás para allí Paico y Antena ¿Todo eso? ¿Por la escultiva usted? No, están en la invención Yo siempre le digo A los turimos Ya sea que vengan De Corrientes De Río Cuarto De San Pacho De Buenos Aires De Cracovia Y que sea Que venga Y le digo ¿Quieren peperina? No la arranque Hay que cortar ramitas Es bueno Ajá Porque si la arranca Si la saca de Rai Perde mucho ¿Qué? Está bueno Ahora se pierde la planta ¿No? Está muy bien Está muy bien Muy bien Y llevárselo justo ¿Viste? Por ahí se lleva Se lleva ¿Para qué tanto? Y algunos Van a antojar Me doy un poco De peperina Con nombre de mujer Con nombre de mujer Yuyo que tengo Es Melisa Marcela Artemisa Y hay muchas Y con apellido Romero Bueno Doña Jovita Es muy sabia usted Y estamos en un año Así como complejo Los argentinos En un año electoral Estamos perdidos Estamos Estamos extraviados Pero hace rato Hace rato Que nos encontramos Pero ¿Por dónde vamos? A ver Porque estamos así Como con mucha Hay gente que se desconoce Bueno No voy a decir el nombre Pero un vecino mío Que le dicen El pichón Llega a la casa Y le empieza a gritar A la mujer Porque tiene la pieza arriba Y le decía Cabrona Ramera Y sale la mujer Por la ventana Pasa para adentro Y hay que le abre la puerta Cabrona Ramera Abrime la puerta Ya te he dicho Que soy Ramona Cabrera No Están perdidos Están perdidos Estamos perdidos Pero si buscamos hostios Digamos Que lo más cerca Que tenemos Porque dicen Los argentinos Estamos perdidos Lo más cerca Que hay de la patria Es lo que hay que arreglar Y lo más cerca Es uno mismo Exacto Si una calle es compuesta No Si está Desarmada Extraviada ¿Cómo va a poder Ver bien para afuera? Pero cuando está bien Empiezo a darse cuenta Del verde Del cielo De la tarde bella De lo bonito Que hay El cambio Empieza por nosotros También Para cambiar un poquito De ahí se larga Y cada uno de nosotros Somos el cambio Cada unito La patria La patria Está danzando Adentro Ahí Está bailando En las entrañas Nuestras Y estamos mirando Para afuera Señalando Desacreditando Insultando Buscando Metiendo Pugas Y todas esas cosas Pero Pero De gracia Porque No conozco Palores mejores No pero es muy ejemplificador Es sencillo Y complejo Es sencillo Y complejo Es cierto Pero Si uno se busca Primero Cuidarse De no hacer Desarreglo Con Con lo que le mete Al buche Claro Que puede saber El hígado Pobrecito Del cambio De ministro Que puede saber El hígado Que no estamos sacando Los ojos Que soy de izquierda Que soy de derecha Que soy de vegano Que soy de talleres Que soy maometano O maomenotano O sofrir Claro ¿Cómo se lleva con el fútbol Don Escovita? No le quiero preguntar Si es fanática De un club específico Mire Yo Yo tenía mucho apego Con el fútbol Me viene un vientito De pena Porque hablaba mucho Con el turco hueve Y me hacía ver el fútbol Me lo hacía ver Al fútbol Como una poesía Como un poema Como una canción Tengo en las entrañas Este recuerdo Con sus relatos ¿No? Verdaderamente El fútbol se transformó En poesía Y la poesía Y lo que está Un manomático Conversando Y contando historia Es Extraordinario Es hecho de menos Qué lindo Qué lindo Le contás Qué bueno Es cierto Todos lo extrañamos Al turco hueve Bueno Valen los recuerdos Para esas personas queridas Para esas personas Bueno Tan destacadas En la historia De nuestra ciudad De nuestro país Y recordar Y recordar Dicen que es Hacer pasar De nuevo Por el corazón Y eso Y eso Desatanudos Claro Porque una Si busca Los asuntos Esenciales Los recuerdos En la memoria Puede agradecer Mira qué lindo Lo que me pasó Y no he dado gracia Lo que me pasó Hace treinta y pico de años Lo que me pasó Ayer Hace un rato ¿Sabes Desde dónde Se puede dar gracia? Cuando una Está Con el semblante Cuando una Ya cuando la agarra El descontrol El estrés Que le llaman Claro ¿Sabes qué me quedaba pensando En el jovito Con el tema de la medicina? En su época La medicina Tenía otro rol Se curaban Casi con Hierbas medicinales Con lo que encontraban Allí en el monte Tras la sierra ¿Cómo hacían? Y con la fe ¿Sabes? Mirá Mirá Le voy a contar Iba el doctor Ernesto Hasta ya no Hoy ¿Cómo lo caería la gente? Iba para los campos Y con solo estar ahí Ya la gente Cambiaba Curaba Con la presencia Claro Por ahí le tocaba Hablando un poco Y lo tocaba así No, pero Está bien Y la fuerza De la palabra Cómo nos hace falta Un doctor Así que nos gobierne Que tenga fuerza En la palabra Y que este día Estamos en paz Y me gustaría Que la capital Sea Río Cuarto Y si no Río Cuarto Si les queda incómodo La llevemos A la capital No sé En Burles No sé si va a haber lugar Pero Llevemos La capital La capital Para bien Más Donde habían dicho Claro No sé En los 80 Bueno, acá hablamos de eso También Si no De la necesidad De un federalismo Concreto en el país Y real Que el interior Sea presente Claro Claro Porque allá Ha hecho metástasis La mala leche Ahí Tiene razón Doria Jovita Va a estar Mañana En Vicuña Maquena En Vicuña En 30 horas En la sala De la cooperativa Ajá Muy bien 21 a 30 mañana Y en Maquena Y el sábado En el teatro El sábado Qué bonito Ese teatro Que tiene la municipalidad A los años Ni falta ponerle equipo Porque fue hecho Cuando todavía No había equipo Claro Sí, sí, sí Los artistas hablaban Y yo Y todo se escucha En el teatro municipal Municipal de Río Cuarto Entonces El próximo sábado Con el humor De Satanudos Gran Jolgorio Con Doña Jovita A no fruncirse A ganos No, no, no A reírse con todo Sí No, es que sí le viene Porque tampoco A la jueza No, no Tenga cuidado Tenga cuidado Sí Sí No fruncirse Si no por algún lado Le vas a dar La carcada Muy bien Hay entradas todavía, ¿no? Sí Se pueden conseguir las entradas Ah, yo me he olvidado Abrimos la posibilidad Claro Que lo sigan a Madre Jovita Yo de eso no me ocupo Yo el julepe que tenía Era, digo, puede ser que estén gustosos con la presencia mía Pero cómo no Un placer recibirla Doña Jovita Gracias Nosotros tenemos una consigna en nuestro canal En nuestra señal A ver Que tiene que ver con experiencias de amor Y justamente lo que usted mencionaba recién Esto de que a veces no somos conscientes de la presencia del amor en nuestras vidas Y esperamos el día de la madre, del padre, de la familia o del animal Pero bueno, todos experimentamos instantes de verdadero amor Si le preguntamos a Doña Jovita ¿Qué se le viene a la mente cuando le decimos una experiencia de amor? Un instante de amor ¿Qué nos dice Doña Jovita? Yo a cada rato tengo así, soplos, fogonazos de amor, pedacitos de cielo que me vienen No por un criollo que venga, porque digamos yo, una cosa rural no me lo hace, no lo banco Pero yo creo que si vamos a hablar del amor hay que ver dónde estoy para Porque los goleros son preciosos Y yo soy de llorar con los goleros Dicen todas mentiras Toda una vida me estaría contigo Y encima le dicen que estaría mimando ¿Sabes lo que tener? Toda la vida Todo el tiempo Todo el tiempo ahí Y picoteando Y topicándole Y así Y después todo eso Que dicen no puedo vivir sin ti Entonces El amor es uno mismo Claro Digamos que estar parejito en la vida Para que Este mete como un pasajero O esa enajenación Que le llaman a primera vida Porque digo que es lo que ando bien de eso Lo mejor es Comienzo distancia, respeto Ya sea con las amistades Ya sea con los vecinos Ya sea con la pareja O con la despareja Todo progresivo De a poquito De a poquito Claro Claro porque no sabemos Claro que va a pasar La vida larga Las tormentas que hay adentro de cada uno Y muchos Muchos Ay cuando te vi Y la canción está encargada de esa mentira Qué hermosa Totalmente A mí me gusta mucho Este chico Juan Manuel Que canta Una otra cosa Que pensar en ti Y le digo Y vos ¿Cuándo vas a pensar en vos? Claro 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 Y para que se sepa Tomé papel y lápiz Y escribí Menos mal que por lo menos lo escribió Porque ya pudo soltar Claro Pero Ojo con los mentejones Y no Y no lo digo por mi ley Epa 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 No lo digo Porque muchos se mentejonean Porque de golpe viene Y te dicen Todas esas historias de amor Pero La vida necesita Del trajín Del rigor Si no Si no Trompezado como la farolera Claro Doña Joguita ¿Tiene un temita para cerrar? ¿Ya? ¿Tiene algún tema Que se le venga a la cabeza Para despedirla? No sé Como no lo sé Así De memoria Ahí vamos A ver a ver Probando Si se armó la discusión Por culpa de unas mollejas Se alborotaron las viejas A la par del asador No arrebaten los riñones No me saquen la chunchula Y si alguno se me encula Acá estoy con el tizón Y cuando se pelean las viejas Que van a ir a votar Se pelean por el locro No crea que con chorizo Me voy a dejar comprar Tampoco voy a votar Por una tirecostilla Yo voy a comer morcilla Vacío y pa' terminar Un buen vaso de sangría Que sirva para sentar No me escuenden el matambre Cuídeme en el bracerío No arrebaten el vacío Sénteme en el costillar No me queden a madrugar No me apuro No me exijan No me toquen las veritas Porque voy a corpobiar Y sigue Doña Jovita Es bella tarde argentinos Un placer recibirla Un placer Ojalá puedas venir a visitarnos Más seguido abuela Si me invitan Yo solita no me animo Si me invitan Nos encanta Me pongo cargos Por eso hago la mitad Genia Genia total Doña Jovita Un placer Un placer tenerla Bueno y con Doña Jovita Nos despedimos Le decimos hasta mañana Hasta mañana Bella tarde argentinos Chau chau Hasta mañana Hablando de aquí Como es up Chau chau Tamat Bec akk LO Quiero